Bueno, para mí, sin duda que es muy importante, como para todos los chilenos, el poder cumplir con las obligaciones ciudadanas, y para mí en particular. Yo fui ministro del presidente Frey, y espero verlo nuevamente de presidente. Pero lo que a ustedes les interesa ahora en este momento conmigo es el tema de Haití. Hemos tenido la muy triste noticia hoy día en la tarde del reconocimiento del cuerpo de Andrea Loy, una chilena que fue una importante figura de la misión de Naciones Unidas en Haití, una abogada, brillante, joven, llena de energía, que vivió en distintas partes de Haití, que sacrificó su vida por el pueblo haitiano. Yo tuve el honor de trabajar con ella, ella fue subordinada a mí en la primera época de la misión, estuve cenando con ella hace un mes y medio, fuimos al lugar donde ella trabajaba, y donde estaba la gente que trabajaba conmigo, y nos encontramos con quien en vez de edificio había simplemente un montón de escombros. Es francamente una cosa muy trágica ver lo que sucede ahí. Esperamos aún noticias sobre la señora del general Ricardo Toro, que como bien saben los valdivianos, es una persona que tiene a Valdivia en su corazón. Ayer cuando me despedí de él, después de darnos un abrazo, le conté que venía para acá a votar y me dijo, dele un abrazo a todos los valdivianos. Un hombre de un coraje enorme, extraordinario, porque ha tenido que conducir a la misión de Naciones Unidas al mismo tiempo de buscar a su mujer. Él mismo piensa que es muy difícil, nosotros todos pensamos siempre en milagros. Yo tengo 5 o 6 amigos que trabajaron conmigo y que están ahí bajo las ruinas, y yo también sigo esperando el milagro. Pero la tarea principal hoy día es ayudar al pueblo haitiano a salir de la situación en que está. Yo voy a ver a la Presidenta hoy día en la tarde, ahora inmediatamente llegue a Santiago. Mañana tenemos reunión con el Ministro de Defensa, el Canciller, y la idea es partir con otro avión cargado de medicinas, de suero en particular, de todo tipo de implementos que le permitan a los haitianos reconstituir su vida, seguir buscando a la gente que ha fallecido. Tenemos que llevar carpas porque hay que organizar campamentos afuera de la ciudad. Y tenemos que coordinarnos con los países más grandes, que son los que están dando más ayudas, que son particularmente Canadá, Francia y los Estados Unidos.